Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la séptima etapa del Rally Dakar 2020. Bueno, el ganador vuelve a ser el madrileño Carlos Sainz, es su tercera etapa y bueno, y se enfrentó hoy a su etapa más larga y que les parece si mencionamos aquello. Bueno, una vez la jornada de descanso ya se celebró y todo el mundo ha recibido su merecido descanso. Llegó la hora de empezar con la segunda semana de competición y la última, porque para la jornada del domingo el desierto de Arabia Saudita y sus dunas esperaban a todos los competidores en su etapa más larga de este rally. Una etapa de 546 metros que iba a poner a prueba tanto a pilotos como a copilotos y también a los mismos vehículos. En Toyota sabían que la de hoy era una gran oportunidad de que Nacer Alatilla recortase el máximo posible a sus rivales especialmente a los minis del español oriundo de Madrid, Carlos Sainz y al francés multicampeón Stéphane Peterhansel. En la primera parte de la etapa lo estaban consiguiendo imponiendo un ritmo infernal que les permitía liderar los primeros kilómetros o si los minis rodaban a una corta distancia sobre el actual monarca. De hecho, sería a partir de la mitad de la etapa en el tercer punto de paso superando los 161 kilómetros cuando Carlos Sainz pasaría a la ofensiva para pasar a liderar la etapa. El madrileño dejaba claro que al término de la etapa del pasado viernes no había lugar para la relajación del Dakar y que no dejaría atacar y arriesgar hasta cruzar la meta de la última jornada. A medida que se iban descontando los puntos de paso y tanto los kilómetros se iba confirmando que pese a ser la etapa más larga de esta edición se iba a mantener la tónica de máxima igualdad en todo momento. Todo apuntaba a que la victoria iba a estar entre Alatilla, Sainz y Peterhansel que mantenían una diferencia entre todos ellos de poco más de dos minutos a menos de 1200 kilómetros para llegar a la meta. Sin embargo, Tembrink se unió a la lucha final. Fueron en los últimos kilómetros cuando se hizo todo porque los minis de Sainz y Peterhansel y los Toyota del holandés Tembrink y el Catarí Alatilla serían los que pelearían por ganar la etapa más larga del Dakar en Arevia Saudita pero finalmente el dúo español quien se llevó el gato al agua con una victoria tras la jornada de descanso y afianzar y emplear su liderato en la clasificación general. Y bueno, muestran un gran nivel el dúo español de Toyota Alonso y Coma otro de los grandes focos estuvo en el desempeño de un Fernando Alonso que respaldado por las indicaciones y los consejos Marcoma ofreció su mejor versión rodando en todo momento a menos de 10 minutos líder en cada uno de los pasos del control toda una aclaración de intenciones de la pareja española que lejos de tirar la toalla después de los problemas en la segunda etapa están luchando duro para conseguir su sitio entre los 10 mejores. Y bueno, así ha quedado los resultados de la etapa 7 y esta es la clasificación general y bueno, con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chau.